¡Suscríbete! Y yo, no la bajes No hagas clic Antes de bajar una película sin pagar Piensa No des clic Los grandes cambios empiezan con uno Ojalá seas tú Te puedo decir que bajar películas sin pagar es ilegal Y a lo mejor piensas, ahí va esta otra vez con el discurso de la piratería Podría ponerme seria y hablarte sobre los derechos de autor y bla, bla, bla Ay, qué flojera Si tú cuando estás solito en tu casa dices No dime, está bien, ¿por qué bajas la película? Nos perjudicas a nosotros A gafes, a técnicos, vestuaristas, gente de staff Camarógrafos, escritores, directores Puedo decirte muchas cosas Pero la verdad, ya nos quedamos sin argumentos Seamos sinceros De todas maneras la vas a bajar Solo me queda la esperanza de que en ese momento Te acuerdes de nosotros Y si te caigo bien, o si te gusta mi trabajo No pongas enter No nos piratees Con que uno nos haga caso Ya la hicimos Contamos contigo Me cae que sí Vamos por uno Vamos por uno Vamos por uno Vamos por uno Vamos por ti Los grandes cambios empiezan con uno Ojalá seas tú They can transport you To another place Make your dreams Come to life Bring you To the edge of your seat And now Your favorite movies Will always be there On digital HD Start your digital collection And enjoy your movies anywhere On any device In stunning high definition With digital HD With digital HD Your movies are always there You and I You and I Are different from each You and I